¡Suscríbete al canal! Nunca el riesgo se corre de más, aunque todo parezca ya sin sentido Ya no sé si volvamos a amar, nunca sé cuándo vas a pasar Estoy viviendo en un mundo desconocido Si no pudiera verte más en el camino Si no quedará solución Quisiera que este canto y este amor dieran contigo Que caigan las paredes de lo prohibido Que toda tu salud y tu bondad tengan unido Quisiera La distancia nos va a separar La distancia nos va a separar Porque tiene poderes definitivos Y creer que se puede esperar Es besarse a través de un cristal Donde solo se siente silencio y frío Si no pudiera verte más en el camino Si no quedará otra solución Quisiera Quisiera que este canto y este amor dieran contigo Que caigan las paredes de lo prohibido Que caigan las paredes de lo prohibido Quisiera 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 Quisiera